Bueno, todo lo que hay en tu vida, creo que todo el mundo debe admitir, ser capaz de admitir que todo lo que hay es el momento presente, que así como se experimenta la vida en cada momento presente, y así lo ignoras o lo reduces a un medio para un fin activamente. Si no te gusta, entonces tu vida es disfuncional y extremadamente consciente de que eres un problema para ti mismo. Creas problemas, creas conflictos continuamente. Una locura. Por lo tanto, el reconocimiento del momento presente es absolutamente vital, por lo que comienzas reconociendo cualquier cosa que surja en el presente. No es resistir literalmente cualquier cosa que surja. No, no, no. El momento es otra práctica. Aquí que cuando dejas de lado tus hábitos, los hábitos de tu personalidad, de tus probabilidades, gradualmente disminuyen, y sientes, ya no discutes con el momento presente. Dice, porque muchas personas han hecho un hábito de descontento que no está arraigado en el ser, porque están siempre descontentos, porque hay un descontento en un lugar. Luego buscan explicaciones para el sentimiento subyacente de este descontento. Y es fácil encontrar explicaciones de por qué eres infeliz o eres feliz en lo externo. Aquí pueden surgir varios obstáculos. Para profundizar un poco tu conciencia, uno de los obstáculos. Son los patrones de tu mente que viajan contigo, son parte de tu personalidad. Los patrones de tu mente son estos que vos mismo creas con una reactividad a las cosas. Por otra parte, el obstáculo son las personas. Es que aquí es demasiado agradable. Bueno, es demasiado tranquilo. ¿Cómo puedes despertar en el paraíso? Nadie despertará en el paraíso. Es mucho más probable que despiertes el infierno. Sí, el infierno, no te preocupes. Incluso aquí serás desafiado por eventos externos que serán por considerar a veces significativos, pero traerán algún tipo en sí de queja. Estoy hablando de que quejas cuando te has estado en algún respecto con el otro tipo. Siempre lo mismo. Bueno, la queja, te estoy hablando. La queja que observas tu mente de los patrones de la reactividad, quejas inútiles, surgen. Sí, quejas es una parte importante de muchos egos, para muchos egos, que es quejarse en una parte muy importante de sustento. Ellos prosperan con las críticas, con quejarse, encontrar fallas aquí y allá. Todo es parte del descontento interior subyacente que siempre trae una sensación que alguno no está bien, no se siente falta. La falta de que no sé qué es. ¿Qué es? Una sensación de que no es suficiente, ni siquiera esto es suficiente. Esto no puede ser lo que esperaba. Esperaba algunas otras cosas, pero bueno, en parte esto es chico, es pequeño. No puedo hacerlo así, son demasiado. No es demasiado, no me gusta esto, tipo turismo alrededor de los turistas. Tampoco me gustan los turistas. Bueno, según esto son algunas investigaciones que los turistas son en realidad seres humanos. Bueno, entonces, si llegas a vivir alineado con la realidad del momento presente, esta es una hermosa práctica espiritual. Hasta que te conviertes en una segunda naturaleza, al estar alineado con la realidad del ahora. Esto significa que en sí, tu mente pensante se ralentiza lentamente hacia la existencia del ser. Y ahora, reconoces que el ahora, todo lo que surge en este momento, incluye muchas, especialmente pequeñas cosas. En el momento presente, en sí comienzas a disfrutar. Disfrutar caminando de aquí para allá, consciente, dar un paso a la vez, manipulando en sí un objeto, al ponerte los zapatos. Preparar una taza de té. Lo sencillo que llega a reconocer uno la vitalidad de todo lo que nos rodea, incluso los llamados aquellos objetos inanimados. En última instancia, nada es inanimado. Quiero profundizar en esto. Durante, podríamos decir, los retiros, todas las culturas antiguas o las civilizaciones antiguas, incluida la civilización de la Polinesia, retrocedo, voy a retroceder por todas partes. Tenían la espiritualidad primordial de todas las culturas antiguas. Y en este caso, era la que a veces llamamos en antropología animismo. El animismo en sí significa no solo la creencia, sino el sentimiento o la percepción de que todo en este momento o en este mundo tiene un espíritu. Un espíritu, un alma, un espíritu que anima el alma, el latín del alma, el animismo subyace en sí a toda la espiritualidad antigua en el mundo y en todas partes. La sensación de que el mundo está intensamente vivo. Hay una presencia oculta en todas las cosas. Y todas estas cosas vivas, sino también las llamadas cosas inanimadas. Hay una presencia, algo oculto. Y que oculto podemos estar volviendo a esa realización ahora, en un nivel más profundo. Y te sientes ahí, a veces en las civilizaciones antiguas, que lo interpretaron como todo, como un pequeño espíritu. Hay este pequeño espíritu aquí, uno allá, pero esto hace que uno sea más profundo en toda la manifestación de la conciencia. Es la conciencia, es la inteligencia que toma el universo hacia una vasta inteligencia, que es el principio organizador de las relaciones públicas, de la manifestación de las formas de vida que toma el funcionamiento más allá de las percepciones sensoriales ahí. Y sobre todo, que tienen los romanos. Los romanos creían, o los polinesios lo desmentían, pero todos los antiguos europeos los desmentían en África, en todas partes, en China, en India, en todo lo que podríamos decir en una época romana. Cada cosa creían que tenía un campo de energía al que llamaban espíritu de la casa. Y por supuesto, en China, en Japón, tiene algo similar a ti, que aún lo llamamos y ha sobrevivido el Feng Shui. También en tiempos de esa fuente de energía, mientras que para la temporalidad de estos humanos que vivimos en este momento, hemos avanzado en el mundo y se ha vuelto algo sin vida. Lo comenzamos a buscar el materialismo científico del siglo XIX. El mundo se ha convertido en algo que realmente no percibe, como si no estuviera vivo. Incluso el mundo natural es considerado como algo antinatural, como una mercancía. Así que perdieron la esencia de la vitalidad y en última instancia de lo sagrado, de todas las cosas que se esconden más allá de la experiencia. Esa pérdida terrible. Es por eso que llegamos a un punto de esta crisis. Pero eso es una pérdida en el interior del ser humano, porque a través de una conceptualización egocéntrica ha crecido y creció en esta concepción excesiva o conceptualización que amortigua al mundo que rodea, que no se filtra a través de conceptos. Cada ser humano que creaste se llama algo, se filtra a través de los conceptos. Bueno, ya no es largo, ya no existe la sensación de estar conectado ni de un humano a otro, no. El ser humano está separado de la naturaleza, incluso la conexión con un objeto que ha tenido durante muchos años. Hay gente que cuando lo menciono, la presencia de que soy un poco raro, bueno, supongo que soy un poco extraño, pero siempre de esto, de ciertos objetos con los que vivo, que me acompañan con mis amigos, no es un apego, no es un apego egoico, solo un reconocimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!